Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luzera Tlava de Grupo Soñador y pues miren, hoy tengo conmigo a nuestros amigos de Los Mijes, que están ahorita en la Unión Americana, están en Estados Unidos, cosa que les agradezco bastante el tiempo y la disposición por darme esta entrevista, a pesar de lo cansados que están o de lo atareados que están por su gira, de verdad que les agradezco mucho su tiempo. Y pues nada, me gustaría que se presentaran al público, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues somos Grupo Mijes, mi hermano Miguel, el pollo y aquí, como dices, un poquito medio ronquitos, pero contentos de estar acá y también contentos de estar contigo en esa entrevista y espero que les guste mucho. Claro que sí, pero no, de verdad, les agradezco muchísimo y pues nada, estamos celebrando el 25 aniversario del Grupo Soñador, por lo cual ustedes están invitados a este proyecto y me gustaría que me contaran primeramente quiénes son Mijes, por qué Mijes y de dónde vienen, me gustaría que se presentaran un poquito. Bueno, pues mira, este, Mijes fue fundado en 1992, este, con mi hermano Miguel, que está aquí al lado mío, ahora pues ya están nuestros hijos, nuestros sobrinos, somos originarios del estado de Oaxaca y Mijes, ¿por qué? Porque quisimos ponerle un nombre auténtico, genuino de lo que es el estado de Oaxaca, este, porque allá existen los Mijes, los Mixtecos, los Zapotecos y nosotros quisimos tomar un nombre auténtico de nuestro estado, y eso, este, pues fue por ahí la idea de ponerle el Grupo Mijes. Ok, muy bien, miren, yo, este, sinceramente yo pensaba que Mijes era el apellido, ¿no? Que eran ustedes el apellido, pero también nosotros vamos a ir apenas a un lugar en Oaxaca, precisamente, que se llama Mijes, entonces yo dije, ah, entonces probablemente de aquí nace algo que tiene que ver con mis amigos los Mijes. Entonces, muy bien, ahora lo entiendo y qué bueno que nos platiquen, que nos platiquen eso. Me gustaría también que me contaran un poquito, ¿por qué eligieron el género de la cumbia? O sea, ¿por qué dijeron yo quiero ser músico, pero yo quiero ser cumbiero? Y en este caso, me quiero dedicar a la cumbia sonidera. Claro que sí, bueno, pues mira, nosotros, este, somos, como te comento, este, originarios del estado de Oaxaca, pero radicamos en la Ciudad de México y en el estado de México, y bueno, pues cuando llegamos a esta parte del país, pues nos gustó la cumbia, nos empezó a llamar la atención bastante y pues nos fuimos ahora sí que acostumbrando a los ritmos que se escuchaban en la capital de la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, y nos empezó a gustar la cumbia y cuando empezamos, pues empezamos con el proyecto a tocar música versátil, que había de todo, había cumbia, había salsa, ranchero, norteño, pero por allá, para hacer un estilo propio, pues ya tuvimos que elegir un género y nos, este, pues nos decidimos por la cumbia, ¿sabes? Ok, muy bien, entonces yo entiendo que como que se influenciaron mucho, ¿no?, de esta cultura musical que había en Ciudad de México, porque bien lo comentan nuestros amigos míos que son de Oaxaca, entonces, qué padre, ahora sabemos por qué no se dedicaron al ambiente sonidero, este, algo que quería yo resaltar y quería yo agradecerles mucho, es que ustedes han sido los primeros que han mandado, bueno, de los primeros que han mandado sus archivos para hacer esta colaboración con Grupo Soñador, cosa que de verdad nos pone muy contentos, porque se nota igual el interés, ¿no?, y que lo hayan mandado, que hayan sido de los primeros, se les agradece muchísimo, y precisamente vamos a hablar, pues, del tema que eligieron, me gustaría que me contarán, ¿cuál es el tema que eligieron y por qué? Pues esa pregunta para nosotros es muy importante, bueno, antes que nada queremos agradecer a tu papi, al señor Beto, de que, bueno, él, pues, hizo un tema que todo mundo sabe, que él fue el autor del tema del llanto de los sapos, el cual nosotros hicimos una obra alterna, este, pues, que él, de antemano, es la autoría del señor Beto, pero los sonideros le pusieron el llanto de los luceros, el tema que nos ha catapultado en el ambiente de la guerra, la cumbia sonidera, y bueno, ante esa, en esta entrevista, pues, agradecer a tu papá, que, que, este, nos dio la oportunidad, y que autorizó que nosotros pudiéramos, este, pues, ya tener este tema también con nosotros, como parte de nuestro repertorio, y uno de los temas, creo, el más principal de todos los que tenemos, y por eso fue que, cuando tuvimos el gusto de platicar con Grupo Soñador, para hacer un feed, pues, qué mejor que elegir el llanto de los sapos, este, para hacer un feed con, con ustedes, y, pues, creo que es algo que la gente lo va, le va, lo va a asimilar muy bien, ya que vamos a implementar los dos estilos, tanto de Grupo Soñador como de Grupo Mijes, y de verdad, estamos ansiosos, esperando que ya, este, terminarlo, porque ya queremos, este, mostrarlo a todo el público, tanto de Grupo Mijes como de Grupo Soñador. Muy bien, muchas gracias, mire, me contestó algo que venía en la siguiente pregunta, justo usted lo acaba de decir, el llanto de los luceros es, digamos, una versión del llanto de los sapos, y esto me gustaría que me lo contestaran mucho, porque se vivió de repente, cuando estuvo el llanto de los luceros en su mero, mero auge, en su apogeo, y hubo de repente como mucha controversia, o mucha, de repente, mucha polémica, que los fans se, se dividieron diciendo, no, es que el llanto de los luceros, es el llanto de los sapos, y es el Grupo Soñador, y de repente ahí hubo un pequeño roce, ¿no? Me gustaría que me platicaran cómo vivieron ese momento, y qué opinan, ¿no? Qué opinan de esa parte que surgió cuando el llanto de los luceros andaba en su, en su súper, súper boom. Bueno, pues, mira, nosotros de antemano, y desde el principio, reconocimos la obra, que era de señor Beto, este, y nosotros nunca nos adjudicamos, este, en ningún momento, la autoría, porque, pues, creo que ante todo el respeto a la persona que tuvo el talento para, para crear ese tema, ya la controversia o la polémica, yo creo que lo crearon tanto los, los seguidores del Grupo Mijes como del Grupo Soñador, pero realmente nosotros siempre, desde el principio, que ese tema salió en, en discos, en las plataformas digitales, siempre le dimos el derecho y la autoría al señor Beto, siempre reconocimos que fue por él que se logró este tema, y por parte del Grupo Mijes, pues, nunca hubo, este, nada que, 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 que negáramos, eh, la, la autoría del señor Beto. Y, y mire, ahorita platicando de esto, y para que el público, pues, también sepa, ¿no?, más o menos, este, que, ¿cómo es la vida? ¿Cómo, cómo pasan las cosas? que después de tantos años, ahora Grupo Mijes va a fusionar el llanto de los luceros con el llanto de los sapos, ¿no? Y es, a mí se me hace algo muy padre, algo muy bonito, porque, pues, uno no lo imaginaba, o quizás lo veía incluso, no sé, imposible, ¿no? Y ahora que se está haciendo esto con el veinticinco aniversario, pues, me gustaría saber cómo fue el acercamiento que tuvieron ustedes con Grupo Soñador, en este caso con, pues, sí, conmigo, con su servidora, Lucero Tlauer, con mi papá, y sobre todo, pues, ¿qué opinan, no?, de esta nueva versión que, que se va a hacer de Mijes y Grupo Soñador? Mira, pues, este, nosotros, eh, tuvimos unas pláticas, este, anteriormente, de, de lo que se refería al tema, y siempre fue como que algo que nosotros teníamos en mente de llegar a hacer algún día un feed con tu, con Grupo Soñador, ya que nos lo propusieron muchas agrupaciones de que hiciéramos un feed con ese tema, pero nunca aceptamos porque nosotros dijimos que si algún día hacíamos un feed, un dueto, lo haríamos con Grupo Soñador, y pues, ya las cosas se fueron dando poco a poco, nos fuimos conociendo, no tiene mucho que empezamos a tener una relación con ustedes, gracias, este, por, ahora sí, también por ese, por abrirnos, este, su amistad, su espacio, y pues, creo que las cosas se dieron solitas porque, este, nosotros realmente sí queríamos hacer un feed, pero solamente con Grupo Soñador, y, y como te comento, hubo propuestas de grupos muy importantes, pero la verdad no lo quisimos hacer porque nosotros dijimos si algún día hacemos algo será con Grupo Soñador y si no nos quedamos como estamos, nada más. Ok, muy bien, por eso le digo que cómo son las cosas, uno pues, quién iba a imaginar, ¿no? que después de tantos, de tantos años, sí va a ser una nueva versión fusionando, pues, ambos estilos porque, pues, como sea, la versión de Llantos de los Luceros es algo muy, muy padre gracias a su estilo musical, pues, de ustedes, como Grupo Mijes, por eso ahora se les agradece bastante, por aquí tengo otra preguntita, ¿me podrían dar ahora la opinión, ¿no?, que tenían de nosotros antes y la opinión que tienen ahora de nosotros y, pues, ¿qué esperan del resultado final de esta colaboración? Bueno, pues, mira, la opinión que tenemos de ustedes de Grupo Soñador ha sido siempre un respeto grande, una admiración a los éxitos, reconociendo que, pues, Grupo Soñador es uno de los íconos de la cumbia mexicana, la cumbia poblana y, siempre ha habido reconocimiento desde los inicios, nosotros empezamos un poco antes que Grupo Soñador, pero, reconociendo de que, pues, hay más grupos de Puebla también que son íconos, pero dentro de ellos los más importantes sabemos y reconocemos que es Grupo Soñador y, bueno, el resultado final de este tema, este, yo creo que, pues, hay gente que lo espera, yo creo que lo espera y, pues, nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo, este, creo que lo demostramos porque desde un principio quisimos, este, chambear, hacer la obra lo más rápido posible para entregárselas y ahora sí, ahora están ustedes en Grupo Soñador el regreso, queremos esas voces bonitas de, de ustedes, de, 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 de ti, de tu hermana, sus arreglos musicales en el bajo, cositas que me gustan mucho también que en el teclado que tiene Grupo Soñador y vamos a terminar esa obra y vamos a tratar de que, que sea algo muy agradable para tanto su público como para el nuestro y va a ser un gusto y un honor este, para nosotros hacer ese, ensamblar ese, ese, ese tema de las dos agrupaciones. Muy bien, pues, muchísimas gracias de mano a ustedes, a Miguel, a usted, su tío, su primo, toda la familia que conforma el Grupo Mijes. Usted tiene ahorita toda la razón, como ya lo dijimos antes, Grupo Mijes ya mandó sus archivos, ya mandó sus tracks para terminar de montar la obra que será como esta fusión del llanto de los luceros y el llanto de los sapos. ¿Qué queremos que esperen pronto que se va a estrenar y seguramente va a ser un súper boom? Un último mensaje que le quieran dejar Grupo Mijes a sus fans, al público en general de esta versión celebrando el 25 aniversario del Grupo Soñador. No, pues, el mensaje que queremos dejar es que ya estamos ansiosos de que ya no se tarden mucho porque ya queremos ver escuchar cómo se va a escuchar con Soñador y Mijes y pues la gente estoy seguro que también está igual que yo porque somos los estilos un poco diferentes y pues sonados seguramente va a resultar un éxito total nuevo, renovado, fresco, otra vez de nuevo. Y tú, chamaco. Claro que sí para que la gente lo escuche y lo apure. Antes que nada agradecer al público que obviamente sin ellos no estaríamos aquí, por ejemplo, en la Unión Americana, gracias a ellos hemos ido a muchos lugares a conocerlos, agradecemos que nos escuchan, que nos agregan en sus playlists, lo agradecemos mucho, agradecemos mucho a Soñador también por abrir las puertas en su aniversario y se viene algo muy bonito, algo muy padre, espérenlo porque se viene chingón. Sí, pues esperemos también complementar la obra con hacer, yo creo que ya lo platicamos en algún momento, posiblemente un video para que la gente ya vea que realmente no fue de boca para afuera, sino que eso realmente ya un compromiso unir las agrupaciones, que la gente realmente vea lo que es, lo que sentimos nosotros, que es ya una amistad, es un agradecimiento, ¿por qué? Porque pues el llanto de los luceros, llanto de los sapos nos ha abierto las puertas en muchos lados y este, pues es, para nosotros es el tema ahí con el punta de lanza, por eso estamos aquí también y este, pues qué mejor que cuando se logre hacer algún video, yo creo que la gente se va a dar cuenta que las palabras que en este momento estamos saliendo de aquí, de esta entrevista, son reales y que hay sinceridad en lo que estamos comentando. Y fíjate, algo bien padre que aquí ya estamos, o se está resaltando que sí, realmente la música se hizo para compartir y pues no para competir, ¿no? Qué padre qué es lo que se está demostrando con esta rolita. Exactamente, eso creo que es igual el mensaje que el Grupo Señora también quiere dejar con este aniversario, no sé si ustedes checaron nuestras redes, pero abrimos una convocatoria para que más agrupaciones se unieran porque lo estamos haciendo sin distinción, entonces por ende hubo muchos colegas, ¿no? que apenas están comenzando, otros que ya tienen muchos años y eso es lo que queremos demostrar que sin distinción la música es para compartir y bien dijo Miguel, no para competir. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes por concederme la entrevista, yo sé que andan muy ocupados en Estados Unidos y bueno, a veces es muy difícil andar haciendo estas cosas, pero de verdad y de mano muchísimas gracias. Seguimos en comunicación y a todo el público pues les queremos decir que esperen este tema de Grupo Soñador con Grupo Mijes y pues nada, se pueden despedir amigos, muchas gracias. Pues antes de despedirme quisiera mandar una felicitación muy grande a Grupo Soñador por su trayectoria, por sus éxitos, pues esperamos saludarlos pronto, esperemos ahora sí que se la pasen súper bien en estos meses que van a estar ya en sus, haciendo sus aniversarios y pues felicitarlos. Invítenos. Échenle, ahora sí que disfrútenlo. Claro que sí. Disfrútenlo mucho y este, que Dios los bendiga a ustedes, a su público y este, pues qué mejor que esté con ustedes también en este aniversario Grupo Mijes. Hasta pronto. Y hablando de eso, amigos, sí vamos a tener aniversarios presenciales donde seguramente nuestros amigos del Grupo Mijes van a estar invitadísimos. Y pues ya, sería todo. Muchísimas gracias y que tengan buen camino allá en su gira por los Estados Unidos. Nos vemos pronto. Saludos a Grupo Soñador, especialmente al señor Beto y a sus hijas y a toda su familia. Bendiciones. Y sus seguidores. Y seguidores. Igualmente. Adiós. Adiós.